Una nube azul Asomo de tormenta y el otoño en ti Es siempre primavera, necesito huir A un mundo de miradas transparentes Debí haberte besado más urgentemente Debí haberte ofrecido más en todos los sentidos Pero me enamoré de las gaviotas que volaban a otros míos Una cita hoy De aquellas de domingo me podría salvar De todos los hechizos estar en el bar Allí donde se cruzan mis caminos Donde voy desmembrando a mis amigos Donde voy educiendo la necesidad del sexo En vaporosos y distilatados De la mano de un mal vino Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Me muero en tu risa No he estado en mejor estación que en tu pecho Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Y si me condenas Elijo la crucifixión en tu pelo Y si me condenas Elijo la crucifixión en tu pelo Y pasé a Madrid Al ritmo de mis pasos Y otro corazón Que suena blasfemia Pido algún favor A las estrellas solas de la noche Y añoro la complicidad del coche Buscando aparcamiento Como quien buscaba aliento Y todos los semáforos en rojo Eran puntos de derroche Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Me muero en tu risa No he estado en mejor estación que en tu pecho Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Y si me condenas Elijo la crucifixión en tu pelo Y si me condenas Elijo la crucifixión en tu pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!